Una persona fue arrestada esta mañana por un asesinato en Oroville. La policía fue llamada a una casa por la calle Burlington Avenue a las tres y media de la mañana donde al interior encontraron a un hombre muerto de una herida de arma. Los detectives del Aguacil trabajaron con la policía para identificar a un sospechoso, este hombre, Ethan Brown, de Oroville. Oficiales de policía arrestaron a Brown durante una parada de tráfico y ahora enfrenta un cargo de asesinato. Seguimos trabajando para aprender más sobre el motivo para el tiro. El nombre de la víctima no se ha dado a conocer hasta que se notifique a la familia.